Oye, Crén, ¿qué hacemos con estos 5 dólares, con los tuyos y con los míos? Vamos a la maquinita, po. No, porque después perdemos. ¿Te acuerdas de esa idea que hicimos perder a Crén en el futuro? Sí. Nos andaba buscando por todos los lados, y justo que nos escondíamos debajo de la cama. Ahora piensa, ¿qué hacemos con estos 5 dólares? Oye, Crén, ¿qué hacemos? Apuesta, apuesta y gana. Apuesta, apuesta y gana. Jueve la adivinanza, apuesta y gana, apuesta y gana. Apuesta y gana. ¿Qué? Es que si apostamos, ganamos, lo duplicamos. Vamos a apostar. No, después perdemos. Mira que Crén en el futuro, el man es brutísimo. Hola, Crén, se ve como bruto. Es brutísimo. Vamos a apostar. No. Sí, no es que lo duplicamos. No. Sí. No. ¿Qué, tú no quieres ser mi amigo? Sí. Ya, pues vamos a apostar. Ya, vamos, vamos. Apuesta y gana. Apuesta y gana. Feliz futuro. ¿Qué pasó? Es que nosotros queremos apostar y ganar. Sí. ¿Y ustedes no tienen plata? Sí, tenemos. Pero mira, a ver. Ay, ¿tienen bastante plata? Sí, así como lo ven. Ah, estos manes tienen altísima plata. Aquí los voy a agarrar y volar, aquí los voy a dejar chidos. Ahora sí les voy a enseñar mi tuco de magia. Tomen asiento. Vean, muchachos. A ver. El juego de la adivinanza es esto. ¿Ustedes tienen dinero para apostar, digan? Sí. Vean, yo también. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo estás haciendo estampa? Miren, la adivinanza consiste en esto, de que yo aquí tengo frutas, manzanas, tengo también lo que es legumbres. Si ustedes adivinan y ponen la fruta, con la fruta correcta, ustedes me ganan, en dos adivinadas, me ganan cinco dólares. ¡Ay! Pero, si ustedes no la adivinan, ustedes me dan estos cinco dólares. Pero primero, plata casada, podemos jugar. ¿Listo? Sí. Ya, ya no. No quiero nada de sabiduría. Ya, ya, ya. Ahora sí, señor. Empezamos el juego. Ya. Si usted, usted va a empezar primero. Sí, yo. Ya. Si usted me adivina dos de las tres opciones, sus cinco dólares se le multiplican en diez. Ya. Y si no, usted pierde. Ya. Empieza usted. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Despacito, no más, despacito. ¡Fan, ya! ¡Uy, qué pelado! ¡Eme ganó! ¡Tú! ¡Tú! ¡Pues vete ahora! A ver. Ahora sí, sigue tú. ¿Seguro? ¿Seguro? Esta y el tomate. Y el otro no. Nada más. ¡Toma! ¡Ele, ele, ele! ¡Ah! ¡Sele, sele! ¡Pensamos sin huevos! A ver. Ahí. Ahí, ahí, no, más. ¡Uy, te pelado! ¡Toma! ¡Uy, te pelado! ¿Por qué se me ha ido ahora? ¡Dale! ¡Dale, dale! No, yo voy. ¡Este nomás! ¡Este es de la suerte! ¡Este, de qué! ¡Este es de la suerte! ¡Qué pelado! ¡Este, ahora! ¡Uy, te pelado! ¡Ahora tú, a ver! ¡30 dólares tuve ganado! ¡Este, ahora! ¡Este, ahora! ¡Ya me dié! ¡Aguien! ¡Vá, váyte mi, váyte tú! ¡Qué becchiao! ¡Sí, me gusta! ¡Estoy ganando! ¡Aquí y acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡No me pegué, mi amor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, me estaban haciendo tapa! ¡Oh! ¡Sí, Mr. Trillen! ¡Sosotros somos los mejores amigos del mundo! ¡Chócala, chócala! ¡Vámonos!